Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video en su canal favorito GeekYu, mi nombre es Cesar, administrador del canal y de la página Saint Seiya, Yoursever. Y continuamos con este Seiya News 38, ahora con las secciones de redes sociales y mangas. Ya saben que hemos tenido 3 capítulos, así que se vienen los resúmenes de mangas. Ahora sí, comenzamos. Y antes de empezar con las secciones regulares, quería contarles algo que no sabía dónde ponerlo, así que lo pongo aquí. Es simplemente una curiosidad. Resulta que en la película Orígenes Secretos, que acaba de estrenarse en Netflix, se hace una referencia a Saint Seiya, donde se mencionan los 12 santos de oro. No pondré el link aquí porque eso sería una sentencia de muerte por copyright, pero en la descripción dejaré un link al clip que subí en mi página Saint Seiya Yoursever en Facebook. Si han oído hablar de esta película, ya sabrán que se trata de un thriller que involucra el friquismo. Es por eso que, en la escena de la fiesta de cosplay, también podemos ver a una chica interpretando a Atena al fondo. Aunque por el copyright también, tuvieron que modificar a Nike. Esto según las propias palabras del director. Así que tuvimos una Atena que parecía estar en la búsqueda de las reliquias de la muerte. Ahora sí, pasemos a la sección de redes sociales, y empezamos con una actualización del estado del animador Yukimasa Shiyo, de quien ya en el Seiya News pasado les informé que lamentablemente estaba perdiendo la vista y estaba hospitalizado, sin aclarar si tuvo un accidente o no. Bueno, hace unos días en su Twitter oficial se subió esta foto, con el mensaje de que Yukimasa Shiyo agradecía a todos por su apoyo, y se nos contaba que estaba rehabilitándose favorablemente, y con mucho entusiasmo. Aunque lamentablemente su vista no había mejorado. Y la foto es de un dibujo que hizo usando solo su memoria, demostrando que mantiene el entusiasmo a pesar de todo. Desde aquí le deseamos que se recupere lo más pronto posible dentro de las posibilidades. Y bueno, pasemos a hablar de Noriyo Sasaki, ya que nos regaló estas tres ilustraciones a través de su cuenta de Twitter oficial. Ya saben que él trabajó en la animación de la saga de Hades como encargado de storyboards, así como también participó como consultor de configuraciones para la animación de Sensei a Saint Yashou. Y por supuesto, también trabajó en las animaciones de las máquinas Pachinko slash Pachislot. Y continuamos con el veterano animador Eizako Inoue, ya que nos muestra una nueva ilustración que realizó para Salt Vault, el estudio que desde hace años publica los artbooks de Sensei a que reúnen animadores que trabajaron con Shin Waraki para homenajearlo. Y vamos con Shimaki Kori, la autora de Saint Yashou. Y empezamos contando que antes de que saliera la Champion Raid de agosto, nos regaló esta imagen previa del capítulo de Saint Yashou. Ya cuando la revista estaba por salir, hizo su clásico post promocionándola, y entre los nuevos adelantos que compartió, nos mostró la ilustración del póster de regalo de Saint Yashou, aunque estaba sin pintar. Y además nos informó que el capítulo que aparecería en la revista sería un capítulo extra, un gaide, no un capítulo regular. Después de la salida de la revista, Shimaki Kori nos regaló esta ilustración que realizó para el sorteo de Shikishis que vino con esta. Después tuvimos que subió esta ilustración en conmemoración al cumpleaños de Saori Kido. Y en relación a eso, publicó unas páginas donde aparecía precisamente esa Saori. Estas páginas son algunos de los extras que vendrán en el tomo 14 de Saint Yashou, el cual se dará a la venta el 17 de septiembre. Recordemos que ella dijo que durante la ausencia de Saint Yashou en la revista, estuvo trabajando en este tomo haciendo correcciones. Después de eso, tuvimos que en su canal de YouTube, publicó una especie de video presentación de Saint Yashou, promocionando además los productos que se encuentran a la venta, manga y anime. En la descripción dejaré un link para que puedan verlo. Y por último respecto a Shimaki, tenemos que acaba de postear unos adelantos del capítulo de Saint Yashou, el cual saldrá en la Champion Red número 11 que saldrá a la venta el 18 de septiembre, con algunas páginas a color. En cuanto a Megumo Okada, el autor del episodio G, tuvimos que a través de su cuenta oficial de Twitter, publicó más adelantos del capítulo especial y del póster que vinieron en la Champion Red especial de Saint Yashou en agosto. Y por último, hablemos de Shiorita Shirogi, la autora de Los Kambas, ya que al igual que los otros mangakas, también nos regaló adelantos de las siguientes partes del capítulo especial de Los Kambas, y nos informó que al final no pudo comprimir la historia en solo dos capítulos, esto debido a que este trabajo se le pidió al último minuto, por lo cual ahora serán tres. La última parte de este especial aparecerá en la Champion Red número 11 también. Ahora sí, pasando a la sección de mangas, aunque ya parecía que estábamos en ella, como ya sabrán si son seguidores de mi canal, La principal noticia fue que Iso Wokada publicó los storyboards de los siguientes capítulos del manga del Next Dimension en la página de Masami Kurumada, además de que nos dio algo de información sobre el Final Edition del manga clásico. No me pondrán a analizar las imágenes aquí, ya que lo hice en un video Seiya News Express, dejaré el link en la descripción para que vayan a verlo al terminar de ver este video. Y hablando por fin de la esperadísima Champion Red número 10 vendida en agosto, que como se había anunciado, fue un especial de Seiya y Seiya, tenemos que trajo todo lo que se había anunciado. Una portada realizada por Masami Kurumada, donde vemos una nueva ilustración del Santo de Pegaso. Es la misma ilustración de la cual ya les hablé en la primera parte de Seiya News 38, en la sección de Merchandise, ya que se anunció que esa ilustración se iba a vender como un cuadro. Además, esa ilustración, como era de esperarse, es la misma que fue usada como uno de los cuatro posters de regalo que fueron anunciados. Los otros tres posters, obviamente, sí fueron ilustraciones nuevas. Aquí podemos ver el de Megumo Okada, autor del episodio G, Requiem. El de Chimaki Kori, autora de Senja Sho, donde como novedad tenemos que dibujó a Shoko usando las alas de su cloth por primera vez. Seguramente la veremos así pronto en el manga. Y por último, tenemos el poster realizado por Shiorite Shirogi, la autora de Los Kanbas. Y como era de esperarse, su diseño está basado en el capítulo extra que está publicando. Después, tenemos que para no variar, la ilustración de Kurumada también fue usada como tarjetas de regalo si compraba la revista en las tiendas Gamers, Yurindo y Animate. Aunque esta última estaba en blanco y negro, no sé por qué. Obviamente la revista trajo también los capítulos anunciados de Senja Sho, episodio Heruekiem y Los Kanbas. Pero de ello se hablaré en un momento en el resumen de mangas. Lo que también vino con la revista fue el sorteo de Shikishis donde participaron los cuatro mangakase senseia. Ya en la sección de redes sociales les mostré el de Shimaki Kori. Kurumada, como siempre, presentó el mismo sella de toda la vida. Por otro lado, este fue el de Megumokada y este el de Shiorite Shirogi. Por último, tenemos que la revista trajo la publicidad del tomo 14 de Senja Sho, mostrando la tentativa ilustración de la portada, que al final ya vimos que se terminó confirmando y aquí la tendemos a color. Recordemos que el tomo 14 sale a la venta el 17 de septiembre y Amazon tiene la reserva 693 yenes, unos 6.51 dólares. Y también hay que recordar que Shimaki Kori dijo que ha añadido muchos cambios a través de su cuenta de Twitter. Además, tenemos esta ilustración de regalo que vendrá con el tomo si lo compras en la tienda Gamers. Ahora sí, pasamos a los spoilers. Ya sabes, si no quieres spoilearte, detén aquí el video. Si no, continuamos. Y como simples resúmenes vienen gracias a mi amigo Nicole de Taisin Sainseya, aunque esta vez solo pudo hacer fotos y resumir los capítulos de Senja Sho y episodio G Requiem, por lo que el capítulo de los canvas tuve que resumirlo yo, utilizando imágenes que subió la página brasilera Cap Zodiaco. Así que vamos a tener un mix, imágenes de Nicole y de Cap Zodiaco. Ya saben que él hace unos resúmenes bastante largos, el mío de los canvas va a ser un poco más corto, pero bueno, empecemos de una vez. Y vamos con el capítulo extra de Senja Sho. Recordemos que no es un capítulo regular. Y empieza así. Es de noche en la casa de Shoko. Vemos su kimono y la foto de las pequeñas Shoko y Kyoko. Su padre aparece mirando las estrellas fugaces en el cielo. Revela que nunca perdonará a Eris, y grita rompiendo de un golpe unas baldosas apiladas. De repente aparece Tatsumi, diciéndole que no grite, ya que podría estar molestando a los vecinos. El padre de Shoko se sorprende y lo llama hermano mayor. Así que sí, son hermanos. Si es que son igualitos, solo que uno tiene pelo y bigote. Entonces se sientan a hablar, y el padre de Shoko dice que siente vergüenza de él. Tatsumi dice que entiende cómo se siente, pero le pide que se calme ya que ellos no son santos, y no hay nada que puedan hacer por ahora. Aún así, el padre de Shoko pregunta qué está pasando debido a esa extraña lluvia de meteoritos. Tatsumi explica que parecen ser fragmentos del meteorito lanzado por Eris, y que los santos están defendiendo varios lugares de la tierra. También dice que ni siquiera puede imaginar cómo esa joven, o sea Saori, y las dos hermanas que cuidaba, en este momento están peleando en el espacio encima de ellos. La escena cambia al hermano de Tatsumi buscando a sus hijas, y encontrando a Kyoko con Shoko en sus brazos. Parece ser el momento justo después de que Ata intentara tomar el cuerpo de Shoko. Las abraza ambas preguntándoles si están bien y qué pasó. Con cierta dificultad para hablar, Kyoko dice que Shoko fue atacada, que ella no pudo ayudar pero que un santo de Atena las ayudó. Y vemos la imagen de Milo. El hermano de Tatsumi se sorprende, pero dice que entiende y le pregunta si ella está herida, y si puede caminar. Kyoko todavía conmocionada dice que sí. De vuelta en casa, Kyoko acomoda a Shoko todavía durmiendo en el futón. El padre le dice a Kyoko que descanse también y ella acepta. Sin embargo, cuando está preparando la comida en la cocina, Kyoko se le acerca y le dice que piensa aceptar la propuesta de estudios especiales que había recibido el otro día. Él parece dudar, pero está de acuerdo. Y vemos que en otro momento, Tatsumi los visita junto con una mujer que trae unos papeles para que los lea a Kyoko. Entonces toma la mano de Shoko, quien aún estaba dormida. Ella le pide a Shoko que esté bien y le promete que volverá sana y salva, mientras su padre sostiene su maleta y su sombrero. Kyoko recoge sus cosas con su padre y sale de casa, donde Tatsumi la estaba esperando con un coche. Kyoko le dice a su padre que ya se va y él abraza diciéndole que es una gran chica, pero que puede regresar de inmediato si no se siente bien y le recuerda que esta es su casa. La pequeña Kyoko le agradece y le pide a su padre que se ocupe de Shoko. De vuelta al presente, Tatsumi dice que cree que todos ellos, Saori, Seiya y sus amigos y las dos hermanas fueron guiados por el destino. Su hermano dice que lo sabe y que son personas que han aceptado el destino. Luego vemos otra escena del pasado, cuando Shoko creció. Habla de su decisión de convertirse en Sentya. El padre se sorprende al escuchar sobre el entrenamiento de los santos. Ella dice que decidió luchar para ayudar a su hermana también. Él le pregunta y le pide que lo piense mejor, porque si se involucra más, no sabe qué tipo de peligro puede atravesar y podría terminar como Kyoko. Shoko se disculpa con él, pero dice que es algo que debe hacer de todos modos. De vuelta al presente, el padre de Shoko dice que lo sabe y que a veces siente resentimiento hacia Dios. Y cuando decía que si las chicas no regresaban, él haría algo, de repente los interrumpe una risa. En ese momento, dos fantasmas surgen del suelo diciendo que todo lo hace realmente un dios. Tatsumi y su hermano están sorprendidos por los ghosts, o sea, los fantasmas. Dicen que fue Atena quien se llevó a sus preciosas hijas para convertirlas en herramientas de combate. El padre de Shoko se sorprende y los llama monstruos. Pero Tatsumi explica que son soldados de Eris y pregunta qué vinieron a hacer allí. Ellos dicen que las semillas malignas que caen en la tierra no han desaparecido y huelen sospechas y conflictos y entonces florecen, por lo que aumenta el número de sus compañeros. Tatsumi y su hermano dicen que no caerán en manos de monstruos y están listos para luchar, pero son fácilmente dominados por las raíces. El fantasma dice que dejará la flor maligna en sus cuerpos. El hermano de Tatsumi piensa que no pueden hacer nada contra ellos y recuerda a sus hijas. De repente, los sirvientes de Eris son atacados por dos santos que luego se presentan. Se trataba de ni más ni menos que Mirai de K-Menor y Shinato de Ave del Paraíso. Sí, los alumnos de Mayura ahora son santos. Mirai parece muy emocionado de presentarse, mientras Shinato le dice que no se exceda y le pregunta si el padre de Shoko y Tatsumi están bien. Tatsumi pregunta lo que dos santos de bronce como ellos hacen allí. Shinato explica que Eris es una diosa malvada a la que le gusta el conflicto, por lo que Mayura les ordenó proteger a las personas relacionadas con Shoko y Saori, incluidos los otros santos de bronce en tratamiento, ya que pueden ser objetivos. O sea, Seiya y compañía, ya saben que ellos están recuperándose después de la batalla de los doce templos en el hospital. Tatsumi se preocupa por ellos, pero Shinato dice que están bien. En el hospital, donde se encuentran Seiya y sus amigos, vemos que aparece Yune de Camaleón, que también mató sirvientes de Eris. Ella dice que no les permitirá que pongan un dedo sobre Shun y los demás. Tatsumi se disculpa y dice que cuenta con ellos. Mirai dice que pueden dejárselo a ellos, ya que parece que es el papel de los humanos que se quedaron en la tierra, proteger el hogar de aquellos que se fueron a luchar. Shinato le pregunta al padre de Shoko si está bien. Él dice que sí y le agradece. Shinato se da cuenta de su preocupación y dice que Shoko regresará a San Isalva, y le pide que crea y espere en casa, manteniendo un hogar para que puedan regresar. Él acepta y mirando el cielo estrellado, piensa que, aunque no tiene el poder de un santo, esperará con fe el regreso seguro de sus hijas. Y el capítulo termina con la imagen de Shoko y Kyoko. Hay una frase final que confirma que habrá páginas coloridas en la próxima edición. Y en los comentarios del índice de la revista, Shimaki Kori advierte que hizo muchas correcciones en el tomo que se dará a conocer en septiembre, como ya comentamos. Así que parece que habrán sido importantes porque incluso ha sido publicado ese mensaje. Bien, pasemos a hablar del capítulo extra de Saint Seiya Episode G, Requiem. Y tenemos que Seiya y Jabu discuten en la mansión Kido sobre la fiesta de cumpleaños de Saori. Seiya quiere una fiesta con pizza, con bastante pepperoni, y Jabu no está de acuerdo por tratarse de la fiesta de cumpleaños de la cabeza del mayor conglomerado económico. Y que Seiya solo piensa en comer. Ichi, Ban, Nachi y Geki observan la escena. Ban pregunta si deberían detenerlos, pero Geki dice que sería una estupidez involucrarse y le dice que lo deje así. Nachi dice que se ven muy cercanos por haber estado peleando durante años. Geki dice que los dos no se encontraban en mucho tiempo, e Ichi completa diciendo que parece que se están divirtiendo con eso. Sin embargo, Seiya y Jabu estaban intercambiando golpes, y se golpean la cara al mismo tiempo y vuelan lejos. Ban pregunta si murieron, y Nachi pregunta si no sería mejor que se quedaran quietos. Geki lanza a Seiya al jardín para que duerma un poco más, y le dice a Jabu que despierte. Ban pregunta si él está bien, pero él se levanta quejándose de Seiya, diciendo que aunque no la ha visto en varios años, sigue siendo un estúpido molesto, y que sigue siendo un niño a pesar de verse como adulto. Después de comentar cómo pueden decir cosas así en estos tiempos pacíficos, sienten algo extraño, algo gigantesco y de puro poder se acerca. De repente, todo está en llamas, como ya hemos visto en capítulos anteriores. Es la gran destrucción, la gran ira divina que viene del cielo. Todos se hieran de puntos, el mar negro. Jabu, que estaba caído, se da cuenta de que el agua negra fluye de su cuerpo, y extingue el cosmo llameante y lo repele. Junto a él, su cuerpo también está desapareciendo. Jabu escucha una voz llamándolo patético, y dice que el cuerpo humano no puede huir del karma, y que la lluvia de llamas hace emerger el karma del cuerpo humano, y borra el cosmo. El cuerpo humano nace casi como el mar, así que el humano vuelve al mar. La llama del karma borrará el cuerpo, la vida e incluso el alma. El destino de los santos de Atena no puede ser modificado. Una inmensa armadura negra surge ante Jabu. Él la reconoce como un cíclope, y este dice que Jabu probablemente sea más fuerte que sus amigos, y luego le dice que los mire, que ya se convirtieron en agua negra. El cíclope también dice que los cadáveres de los otros santos de bronce se convirtieron en agua negra que llenó ese lugar. Y menciona que Jabu apenas puede mantener su existencia con el cosmo que le queda, y le dice que se hunda en el mar negro. Sin embargo, Jabu se levanta para la sorpresa del cíclope, que lo admira por usar sus últimas fuerzas para querer luchar en vez de huir y ser extinto por las llamas. Pero tendrá el honor de ser eliminado por un dios. Él corta el cuerpo de Jabu con un solo golpe, pero todavía vive. El cíclope dice que Jabu no puede hacer nada, que no lamente por no proteger a sus seres queridos, y que un dios es un ser que siempre está por encima de un humano. Pero Jabu, con dificultad, dice que eso nunca será cierto. El enemigo pregunta cuál es el sentido de decir algo así antes de morir. Y con mucha dificultad, Jabu dice que incluso él no puede hacer nada, no importa, porque el enemigo seguro verá algo brillante ante él, la flecha sagrada que atraviesa las estrellas, la última esperanza dejada por la humanidad, que hará un milagro que atravesará a un dios. Entonces vemos a Seiya levantándose en el jardín. Obviamente Jabu hacía referencia al nombre de Seiya, que significa flecha estelar. Y el capítulo termina con la frase, hay un amigo en quien confiar, incluso en medio de la abrumadora desesperación. Y por último, pasamos a hablar de la segunda parte del capítulo extra de los Kambas. Este resumen sí lo hice yo, así que va a ser corto. Ya les dije que es demasiado trabajo hacer un resumen tan largo como los hace Nicole. Y bueno, va así. El capítulo empieza con Sisyphus llegando a la tumba de Ilias de Leo. Asmita viene detrás de él, y se pone de rodillas frente a la tumba, mientras ambos hablan de Ilias. De pronto, aparece un globo blanco. Sisyphus comprende que se trata del espíritu de Arkes, y después de un intercambio de palabras algo intenso, Arkes ataca con sus ilusiones. Pero Sisyphus y Asmita avisen sus Cloths e intentan repelerlas, y después de discutir nuevamente, son atacados por más ilusiones. Incluso ambos santos de oro terminan siendo atropellados por una locomotora. LOL. Entonces, Asmita utiliza el tempo urinium. Ya saben, esa técnica para disipar dudas. Y a la vez, Sisyphus ataca con su Kairon's Impulse. Sin embargo, en ese momento vemos que Ilias aparece, y el capítulo termina con el antiguo santo de Leo junto a Arkes. La última parte de este capítulo especial saldrá en la siguiente Champion Red, como ya les dije. Y bueno amigos, eso sería todo por este Sisyah News 38. Como siempre, les recuerdo que estos videos son solamente una recopilación. Para estar verdaderamente al día, no se olviden de seguir mi página Saint Sisyah Yoursever en Facebook, donde posteamos las noticias al instante. Y como siempre, les mando un agradecimiento a los Patreons del mes pasado. Muchas gracias a Peter, a Doctor Angry Ed, a Víctor Alejandro Zagal, a Josef Mautino, a Gustavo Narcisi, a Fernando Paez Martín, a Gustavo Altamirano, a Ángela Royo, a Robert Huereque, y a Oscar G. A todos ustedes, muchas gracias. Y ya sabes, si el video te gustó, por favor regálame un like y compártelo para que llegue más fanático, suscríbete al canal, y si ya lo hiciste, no te olvides de activar la campanita para que te llegue las notificaciones de los nuevos videos. Y si quieres seguirme hacer más y mejores videos de calidad, puedes hacerlo otra vez en mi página de Patreon, el link está en la descripción. Nos vemos en el próximo video, Dax Britania. Dax Britania.